Sí, no, esta es la más difícil de conseguir y aparte las condiciones en la que la tienes está... Las condiciones en las que la tienes está muy buena. Hola, ¿qué tal? Me llamo Retana, coleccionista de pitumos aquí en Ciudad de México y el canal de Raúl está de pelos. Coleccionistas, bienvenidos a esta segunda parte de este video, este recorrido por el Rock Show aquí en Ciudad de México. Vamos a seguir buscando esas piecesotas de pelos. Si te perdiste la primera parte, te la voy a poner en la descripción y también aquí en las tarjetas. Así de que vamos a darle duro a esto. Tú sácale ahí, no te preocupes. Órale. De la historia sin fin, el caracolito. ¿A cuánto lo tienes, carnal? ¿Mil pesos? Está padre, ¿eh? De la historia sin fin. ¿Mil doscientos completito? Espada, pechero. Es Hong Kong, pero es variante del otro. De hecho, puede ser honesto, el escritor es el del Dragon Blaster. Pero todos los accesorios son Hong Kong. ¿El Web Store? Dos treinta. ¿Dos treinta el Web Store? No. ¿Qué tan completito vienen? ¿Qué dicen nada? La verdad no tengo este accesorio. Lo más difícil en sí es la pechera con el blancho y el triangulito que funciona. ¿Dónde van? Sí tengo accesorios algunos. El blanquita. ¿Esto más o menos en cuánto lo cotizas? ¿Trescientos? Estos Web Stores son los juguetazos de pelos y son la variante mexicana. Son los que tienen la cabeza grande. Así como le gusta a mi compa Adrián. ¿Verdad, Adrián? Este Web Store es el que te gusta, ¿verdad? Te gusta jugar con él. Traviecillo. ¡Ah, no te manches! Este caballero está espectacular. Es Beta X. Beta X. Te está sacando todas las piecitas de pelos, carnal, ¿eh? Niño de cobre, visionarios. Esa es la alfa. ¿Cómo le hace el alfa? ¡Ay, ay, ay! Quiere dos treinta. Que se armen ciento ochenta, hombre. ¿Dos varos? Es más, vamos a hacer la mexicana. Órale, ¿qué? ¿Voladito o qué? ¿Voladito? Dale, ¿quién va? Voladito con el compadrián. ¿Ciento ochenta? ¿Águila? Sí, águila. Sol. Bueno, me tocó, me tocó. Mira, chécate los Thundercats, bootlegcillos. Estos son así como de plástico sopladón. Están huecos. Con varios puntos de articulación, perrones. Aquí el Mambo Jumbo. También bootleg. De los halcones galácticos. Y más de los Caballeros del Zodíaco. Aquí todo esto que es exótico para el americano. Estas piezas bootlexonas de Star Wars también. Están padres, ¿eh? ¿Cuánto por el paquetito este de Donatello y Crank? ¿Cuánto pides por este? Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos pesos. Son de estos paquetitos que hasta en Estados Unidos se pusieron difíciles de conseguir. Hechos por NECA. Donatello contra Crank. De estos salieron cuatro paquetes. Leonardo y Shredder. Miguel Ángel y un Food Soldier. Y también Rafael con otro Food Soldier. Pero a Donatello le tocó el malvado cerebro de Crank. Yo sigo buscando las variantes mexicanas que son las que más me late. Entonces hay que seguirle escarbando bien más chido. Estos sí son juguetazos de pelo, señores. Increíble ver a Lorca. De los Tiger Sharks por aquí. Aquí está Bravestar también. Aquí 30, 30. ¿Cuánto sale el 30, 30? Dos quinientos. Está padrísimo. Creo que es, aparte del que yo tengo, la segunda vez que veo a Lorca a la venta. Y por cuatro mil quinientos pesos. Uy, uy, uy. Sé que está fuerte tal vez la inversión. Pero está muy de pelos esta pieza. Ay, y estas son las piezas que no ves en ningún lado. El con de patula, güey. ¿Cuánto por el con de patula? Ciento cincuenta pesos. Este está de pelos. Acá está Pantro. Están los motorratones. Algunos con casco. Otros sin. ¿Y qué tal el Tex-Ex de Bravestar? Y este, ¿qué le faltaría? ¿Su capita nada más, no? Nada más le falta la pura capa. Me la traía como de hule. Oye, ¿y el Pantro con el patula? ¿De cómo estamos hablando? Me gusta el Pantro, los ocho barros. Ciento cincuenta el Pantula. Dame nueve barros con los dos. Créeme, esta es la primera vez que veo que esta está a la venta. No, es que este es el difícil. El Orca. A ver. Y ya con ganas como... ¿Ocho? Y de volada, ¿no? Se ven los puestos que traen cositas de pelos. Esos coleccionistas que, pues, están vendiendo más que nada lo que uno anda buscando. Esos amos del universo. Oye, el haberme encontrado ese Tiger Shark aquí en el Rock Show. Realmente me sorprendió, ¿eh? Juguetazo. Aquí tenemos una de las figuras de Mask. Y aquí este Optimus Prime. También que está de pelos. Algo cateadón. Pero bueno, pues, ahí está el... El Optimus Prime. Skywarp. Algunos amos del universo por acá. Y de los juguetazos de pelos. Aquí están estos Dino Riders. ¿A cuántos los Dino Riders? Son de precios, amigos. Por ejemplo, este, ¿cuánto lo tienes? Ese lo tengo en $350. $350. ¿Y a este? $300, el piloto del bebé. $300. ¿A cuánto la tienes esta? $250. ¿A cuánto la tienes esta? $250. Piesecitas también, ¿eh? Las pistolitas acá de... De los Transformers. El Prol. De los conductores de... Voltron. ¿En $100? ¿Y estas de Dragon Ball? ¿También en $100? Uy, de pelos, ¿no? Las tortuguitas ninja. El octagón por acá. Pero chécate el Monstar. Este es el botlexillo. Es el que le quitabas esta cabeza. Y ahora sí que se la metías por atrás. Y era intercambiable. De las exclusivas mexicanas. Chécate el Yawa de capucha removible. Lástima que no trae su capuchita. En paz descansen. Tanto Thundercat. Como Amos del Universo también. Este es como un deshuesadero. Partes. Manos. Piernas. Todo lo que necesites para completar esa pieza. Bueno, pues aquí están ya. Pues bueno, pues aquí está el deshuesaderote. Ahí está Pegaso. También bootleg. ¿Cuánto por el caballero? 50 pesotes. Y de nueva cuenta. Otra vez lo vuelvo y repito señores. De las cosas que encuentras aquí en nuestro México lindo y querido. Piezas. De caballeros del Zodiaco. Esto está de pelos. Porque si te falta. No sé. Algún. Algún accesorio. Aquí lo puedes encontrar en el Rock Show. Qué perro. ¿A cuánto tienes el esqueleto? Neri, ya acabo usando el esqueleto. Igualcito. ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¿Y el Web Store? Igual. ¿Doscientos varitos? Pregunte. ¿Uno y medio? Púchanos. Órale. ¿Quién es el Atlantis, no? El Blue... Yo le veo cara de... Ah, sí, es el Blue Demon. Estos son los que salían en... Los Marinela. ¿Gancito o pingüino? Parecidos a los... Dinoplatíbulos, pero no. Estos son los de Boing. Y por acá los Caballeros del Zodíaco. Aquí está el Flying Fist He-Man. También acá está el Run-Man. El Topoyillo con su baloncito. Demasiados populares los bootlegs de Caballeros del Zodíaco aquí en México. Hay de diferentes moldes, diferentes estilos. No, pues aquí hay de todo. Chécate esto. El Scrander. Armas. Battle Cat. Hasta la Espada del Augurio. Bootleg silla. Y por si fuera poco, aquí están también los Battle Beasts. En bootleg. ¿A cuánto de estos, jefe? Esos... 25 cada uno. 25 pesos. Ahí tengo colección completa de 12. Esta es la bolsita. Son 12 diferentes. Esa es la que está amarrada. Esta. Ah, son 12 diferentes. 12 diferentes. Ya viene toda la colección. ¿A cuánto la bolsita? Gracias. 250. 250. Toda la bolsita de los Battle Beasts Bootlegs. Pasillos y pasillos de diferentes juguetes, diferentes coleccionables. Desde nuevos, sobre todo vintageones, que es lo que a mí más me gusta. Si te gustó este video, dale like. Comenta cuál figura de pelos crees que viste o se me pasó. Y también suscríbete. Es bien importante ya de que me encanta ver cómo ese número va subiendo poco a poco. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón.